bienvenidos a mi canal y gracias por seleccionar este video mucho me han pedido que haga una campanita que les diga como hacer una campanita hoy voy a vestir este molde básico es un plon rapido no voy a vestirlo en este video les voy a decir como aplicar el papel lustre porque le voy a poner el vestido de lustre y como aplicar el cabello en otros videos ya tengo como hacer una cabeza como armar los cuerpos y el paso es lo mismo para aplicar el papel lustre voy a cortar mi papel en trozos esto le voy a formar el vestido es una piñata para globos en la cajita de informaciones voy a decir como como pego la bolsa de los globos con papel celofán aquí el papel lustre lo voy pegando en cuadros de acuerdo al tamaño de mi piñata aplicó lo voy pegando con la brocha y solo voy pegando los cuadros lo voy pegando las penas por la brocha y solo voy pegando el papelucho aquí el papel de la rocha y solo voy pegando con papel Gracias. 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 O el vestido o la parte de arriba de mi personaje, voy a dejar que seque para seguir con el siguiente paso. Gracias. de ello, voy a tomar un pliego de papel china y lo voy a hacer en esta forma. Voy a comenzar a pegar en esta forma al revés. Lo surcido de mi papel china me va a ayudar a darle volumen. Voy a empezar de la parte de la nuca, de aquí la parte de atrás de abajo porque esta piñata lleva un molote. Vamos a hacer el molote en la parte de arriba. Gracias. Voy a tomar otro medio pliego y voy a hacer exactamente lo mismo. En esta ocasión es solo medio pliego porque es un cachito el que me faltó. Igual, poniéndolo hacia adelante. En esta forma vamos a ir ayudándonos con nuestro papel para formar su molote. Siempre viendo una imagen de nuestra piñata que vayamos a realizar, vamos a, para dar la forma, en este caso, este, para hacer el peinado, el copete, en este caso, voy a tomar mi papel china y voy a ir acomodándolo. Bueno. Y, bueno. Y ya está. y Para finalizar y para armar el molote vamos a recoger con un trocito de listón, también lo pueden hacer con una liguita para abultar un poquito más el molote. Vamos a usar un trozo de papel china y vamos a poner por esta parte. Vamos a hacer un trozo de papel china y vamos a hacer un trozo de papel china. Para finalizar vamos a poner un lazo. En esta forma es como queda el peinado de nuestra campanita. Bueno rapidito, para poner la bolsa es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es que vamos a unir dos pliegos de papel celofán. Aquí voy a surcir de tal modo de que este me quede en la falda, en esta forma. Me voy a ayudar con mi cinta transparente. Me voy a ayudar, así que va a usar el rozo cuarto. E muy precisa en la hora. Vamos a hacer un trozo y vaya un tallado camino. para cortar la falda de nuestra de nuestra piñata en este caso de nuestra nuestra campanita voy a dividir mi papel en tres ya que lo tengo dividido en tres, lo voy a dividir en esta forma, de tal manera que voy a cortar unas hojas y ahora lo que voy a hacer va a hacer aplicar en esta forma surciendo un poco poniendo sobre la cinta si te gustó este video no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartirlo nos vemos en el siguiente video no olvides suscribirte a mi canal